Lamentablemente tengo que informarles que una vez más tuvimos que pasar por la pena de decir que todavía no lo podemos inaugurar. Así como lo indica la vicealcaldesa, nuevamente se presenta un atraso para que comience a funcionar el Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil en Barrio Cooperativa, en Pérez Celedón. La intención era arrancar este martes, pero por no contar con la cantidad mínima requerida, no se puede. Ha habido nuevamente algunos otros inconvenientes que aunque no dependen de nosotros, nos están afectando muy seriamente. Ya desde inicio del mes de abril nos comunicamos con doña María Leitón, que es la coordinadora de estos proyectos en el IMAS, y nos dio la autorización para abrir ya ese CUDES. Nosotros estábamos muy contentos porque ya íbamos a poder definitivamente dar la apertura. Después, en el mismo mes de abril, nos dijeron que teníamos 40 niños y niñas ya seleccionados para que iniciáramos con la apertura. Hasta hoy tienen confirmados 17 pequeños y se necesitan unos 40. Apenas teníamos 17 niños que podían asistir. Algunos ya habían perdido el interés porque habían conseguido a alguien que les cuidara a los niños, se habían ido del cantón. Cualquiera que fuera la razón, los habían llevado a otro lugar, como pasó por ahí con otro lugar. Y entonces, al final de cuentas, tenemos 17 niños seleccionados y comprobados de que van a asistir al SECUDES. Ahora, en este momento, nos dicen que doña Zinia, que están visitando el resto de familias, porque nosotros proveímos a la LIMAS de más de 70 niños y niñas, una lista grande, ¿verdad? Que ellos están haciendo la selección de los que faltan para completar un mínimo de 40 niños. Méndez indicó que hay preocupación porque este es un proyecto que tiene años. Ya la infraestructura está lista y no se puede iniciar. En realidad, estamos muy preocupados porque, si bien es cierto que hemos tenido el grupo de niños desde el principio, por una o por otra razón, incluyendo la misma situación de LIMAS, nos han desintegrado el grupo y en este momento, como les decía, solo tenemos 17. Estamos en espera del resto de niños porque el mínimo para abrirlo tiene que ser 44, 40, 44, por ahí estamos, ¿verdad? No podemos abrir con 17 niños porque sería imposible. No daría para sostener el hogar, tendrían que darnos una cantidad de dinero que no es parte de los convenios que hemos hecho. No alcanzaría para pagar el personal para alimentación, no alcanzaría para dar la atención adecuada que merecen esos niños y esa familia. Por eso hacen un llamado a la población de que si tienen pequeños se acerquen a la vicealcaldía. De los datos y esos serán remitidos de inmediato al Instituto Mixto de Ayuda Social para que se realicen las visitas respectivas. Así que aquí estamos en espera. La idea que teníamos era de que, digo que teníamos, más bien todavía tenemos, porque todavía tenemos mucha esperanza de que se pueda abrir a mediados del mes de mayo. Sin embargo, tenemos que esperar la orden definitiva de LIMAS de que ahora sí tenemos toda la cantidad de niños garantizados. Nos hemos abocado a hacer llamadas a las listas que teníamos y algunas de esas personas ya no nos contestan, ya no están en el cantón, otras ya no tienen interés, como les dije. La intención es que comience a mediados de mayo, pero aún no se puede asegurar. ¡Gracias!